¿Qué tipo de material sea? Por ejemplo, las piezas que están en la exposición de un museo, pobres plantas, los collares y todo eso. Pero generalmente no es conveniente que lo estemos limpiando. Yo lo que hago en algunos es con un poco de acetona, que es muy volátil. Y bueno, depende también, porque si la pieza me trae resinas o si trae otros elementos ya no puedo meterle acetona. Por eso es muy difícil que yo dé una receta, ¿no? Pero digamos un objeto de plata, 100% plata, sin una aleación y sin ningún otro elemento, como telas, como... O sea, si nada más, exclusivamente plata, a veces se le hace todo, ¿no? Y por ejemplo, el cobre con los hombres que están en su puesto en su lugar. Hiciéramos ese sacrilegio de exponer un Cristo tan mutilado. Y bueno, pero era nuestro cobre. Antes de meterle la mano a una colección, ¿qué tú no vas a garantizar? ¿Qué vas a cambiar? Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes qué temperaturas, por alguna manera? ¿Qué temperaturas? Ahorita vamos a ver, si no, mañana, en un rato, vamos a ver las temperaturas y medales relativas idóneas para las colecciones. La bronca es que en colecciones mixtas tienes que encontrar una media, ¿no? Una media porque, bueno, lo que es bueno para el metal no es bueno para la madera. Lo que es bueno para el textil definitivamente no es bueno para los metales. Por la diferencia de cantidad de humedad que se requiere para la conservación de un hidrógeno. Pero bueno, buscas una media por un lado y por otro lado. Cuando tengas esa prop, manténlo. Si estás arriba o abajo, no importa. Manténlo. Si vas a tener, no sé, 55 grados de temperatura, manténlo. O sea, no en la mañana tengas 50, a la tarde me tengas 90 y para la noche me tengas 10, ¿no? O menos 5. Eso sí es mucho más dañino para una colección que el que sí la tengas alta o si la tengas baja. Si la tienes alta, bueno, pues ni modo, alta pero todo el año alta. Si la tienes baja, bueno, pues ni modo, pero todo el año a esa punta. ¿Me querías decir algo? Sí, que también falta comentar que también papel también. O sea, aparte de temperatura y humedad, la luz incluye mucho en las conservaciones. Claro, sí, pero eso, bueno, lo que pasa es que estoy hablando en generalidades de deterioros, pero luego vamos a ver más específicamente lo que es temperatura y humedad y lo que es calor dentro de los agentes principales de deterioro. ¿Y qué tipo de alteración van a dar el exceso de una o de otra? ¿Y cómo se comportan combinados? Porque no es tan solo la humedad sola, sino que es generalmente esta combinación de elementos de humedad es uno a la que acelera este proceso de deterioro de los efectos. ¿Hasta el polvo? Sí, claro, esa es la contaminación, ¿no? Eso es parte de estos agentes de deterioro que los vamos a ir viendo un poquito más rápido. pero más detallados en cuanto a cada uno de los agentes. Y bueno, en mentales es más o menos lo que sucede en generalidad. Ahí se lo voy. Ahora, este, lo que veríamos ahora un poquito más rápido sería también la cerámica. La cerámica, bueno, está hecha de arcilla. Y son las diferentes regiones, las diferentes regiones nos va a dar diferentes tipos de arcillas, ¿no? Y cómo van a estar compuestos estos, estos, este, minerales. Pero aparte de eso, la manufactura de estas arcillas es lo que las va a determinar. Es un poco porosas, más porosas, más resistentes, menos resistentes. Y el tipo de horneado, este, todo eso va a darnos ciertas características de nuestro barro. Y que a qué tipo de cocción se va a ir, este, se va a ir a más temperatura. El barro va a tener mejor rigidez, va a ser más fuerte, más, este, sólido. Y bueno, si trae o no trae vidriado por fuera, eso les da otras características a los barros que no son vidriados. Hay barros que llevan un engobe. Esto no sé si lo, si lo conozcan, pero cuando se fabrica la, la, la pieza de barro, se deja secar y con un, con un pigmento muy fino, una arcilla muy, 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 muy finita, muy, muy, muy finita, le da como una especie de, de baño de leche, ¿no? Así, porque, así, y es como, como una, así, como un bañito, ¿no? Muy, muy finito y se deja secar desde el último secado. Esa capita que es de una, muy, muy, muy finita, se mete a, 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 a cocidos, y entonces, este, o alzánco, también, y le da un acabado rojizo, de rojizo a naranja, a cafecito, muy, muy ligerito en la parte de, de acuer, de la cerámica. Este era una técnica muy empleada en la época prehispánica, que realmente ya casi estaba abandonada en las regiones indígenas, ¿no? Es realmente el vidriado que ha venido a sustituir básicamente este tipo de, 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 de acabado. El vidriado realmente no se conocía en, en, en Mesoamérica. Es realmente una técnica que, que se trae de España. Lo que, lo que hacía que las cerámicas, las, las, el barro fuera, un poquito más, este, menos permeable, era el pulido que le daban a la pieza al momento de su manufactura. Hacían como una especie de bruñido del barro una vez que estaba hecha la pieza. Eso hacía que de alguna forma tuviera menos filtración en la ollita o en el objeto de uso. Entonces, por un lado fue eso, por otro lado también la arcilla, se conocía aquí el barro pero no se conocía la arcilla que era lo que hacen las porcelanas o la cerámica de un mejor acabado y que se da a temperaturas muchísimo más altas que los barros. Y dependiendo de la temperatura a la que va llegando el barro, la arcilla vamos teniendo la cerámica hasta llegar a la porcelana que es lo máximo de cocción y de perfección y de dureza en este tipo de objetos de cerámica. Cerámica, bueno, la nombro como genérico, ¿no? Genérico hace todas las piezas que son de barro o que son de manufactura de arcilla. Pero digamos que la perfección de la técnica se logra ya con la porcelana. La porcelana realmente es una técnica china que se desconocía en Europa y que casi casi fue así como que un robo de los europeos para tratar de sacarse de los chinos el conocimiento de cómo se fabricaban estos objetos, ¿no? La perfección con la que se llegaban a hacer, que era ignorada por los europeos. Y bueno, una vez que se conoce la técnica, bueno, en muchos países se hace porcelana igual y hasta mejor que la china, ¿no? O sea, se llegó a perfeccionar esta técnica y es a base de la temperatura, ¿no? Hornos de mucho mayor, que alcanzan una mayor temperatura es mucho más fina en la porcelana. Por eso llega a ser un artículo tan caro, ¿no? Los ladros, este tipo de... Un artículo tan caro, tan... Es fácil, porque no se hace tan buena. Aquí no se hace tan... Ese tipo de trabajo impresionante. Y bueno, dentro de... Otra de las cosas que, bueno, que tenemos que ir viendo es que, bueno, nuestros objetos de alguna forma van tomando un cierto nombre y tienen cada quien su uso y van teniendo su forma de nombrarse. Y generalmente cuando estamos al contacto de una colección, pues siempre le damos sobrenombres a los objetos, ¿no? Este, ay, traete el... Traete la olla, ¿no? Ni siquiera es olla y es de comate. Y en eso cae uno mucho. Yo creo que no por ignorancia, sino por la facilidad de decir, ay, bueno, pues, no tal. Así se llama y... O no le damos la importancia a los objetos. Pero, bueno, dentro de un lenguaje que se tiene que ir rescatando dentro de las personas que manejan estos objetos, es realmente el uso adecuado de la lengua. Porque entre más le demos su nombre específico al objeto, cuando se nombra así, el resto de las personas le dan el valor específico que tiene el objeto. Y esto, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros descuidamos nuestro lenguaje al hablar de, ay, ese santo, ¿no? Que está ahí, tráetelo, o llévatelo, muévelo, o... Y ni siquiera tenemos la información o el cuidado de decir, que es un santo niño de atocha, o es un niño dioso, o el objeto específico con su nombre. Y, bueno, a lo mejor van a decir, esto está loca, ¿no? Pero el lenguaje corporal y el lenguaje hablado dice y comunica mucho más a la gente que está a nuestro alrededor. Eso es sobre todo con la gente, por ejemplo, custodios, visitantes. Entonces, si nosotros no le damos la importancia al objeto desde cómo se nombra y cómo se usa, y tenemos toda esa información, desgraciadamente no le estamos dando la importancia a lo que tiene el objeto. Desde el momento que nos expresamos superficialmente en algo, estamos dándole exactamente ese trato de lo muy superficial y sin valor. Si nosotros nos esforzamos en tratar de nombrar cómo es el objeto, qué es, para qué fue hecho, o la mayor información que le podamos dar en un intercambio de palabras con un custodio, por ejemplo, o con una persona que está limpiando nuestra sala, le van a dar mayor atención a ese objeto, porque tiene personalidad. No sé si me voy a entender a qué me refiero con esto. Cuando nosotros hablamos de, ¡ay, el vestido! El vestido es el que trae un puesto. Cuando nosotros en vez de vestido le decimos ropaje, le estamos dando como una categoría más, o sea, por lo menos suena... Cache. Cache. Y en serio, cambia, cambia de actitud hacia... ¡Ay, el vestido! ¡Ay, mira el vestido de mi tatanabuela! Cuando hacemos los ropajes de la época del siglo XIX, ¿no? O sea, es toda una información, un peso que adquiere el objeto que cambia realmente la imagen de cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Porque desgraciadamente casi no nos fijamos quién está junto de nosotros, ¿no? No le damos... Cuando estamos en una visita a un museo, cuando estamos en un curso, cuando estamos al contacto de nuestra colección, ya sea un museógrafo, un montaje... Esto hace que la gente que está cerca, que sea el carpintero que está haciendo las mamparas, o ya sea el custodio que está cuidando nuestra sala, va realmente a reaccionar con el nombre de la pieza. Cuando le decimos otra cosa que no es jarro, por lo menos voltea a ver lo que estoy señalando, si le digo tecomate, ¿no? O sea, ya de ahí es otra la información que le está... Y bueno, dentro de este lenguaje que nosotros empleamos, tan alá y se va, y lo incluyo yo, porque también lo hago, podemos hablar que nuestra cerámica va a tener una serie de formas diversas que van a tener, de hecho, su nombre específicamente, no es nada más para los estudios, para cuando se hace alguna investigación en libros, por ejemplo, también vienen todas estas formas, estos nombres, que si no nos hemos ido más o menos conociéndolos, o nombrándolos, o oyéndolos, a veces nos perdemos cuando hacemos una lectura de algún libro un poco más específico sobre cerámica. Y hablamos de las formas de las cerámicas, ¿no? Bueno, obviamente hay muy obvias, ¿no? Como esferica, este, ovoide, lipsoide, cilíndrica, son de alguna forma la forma que va a tener nuestra fiesta, y obviamente también hay formas compuestas, ¿no? cuando se mezclan este tipo de uno o dos elementos de estos para formar cualquier objeto. Este, de igual forma cada una de las partes de nuestra cerámica va a tener un nombre, y este nombre va a ser, de alguna forma, lo que te va a ubicar a lo que uno se refiere en un montaje, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, este, no sé, el fondo de la vasija, bueno, hay que ubicar las partes, la boca, el labio, que es diferente, ¿no? O sea, para muchos la boca de un diente es el rededor, ¿no? Y ese es más bien el labio, la boca es el agujerito, ¿no? Son esas cosas que luego uno emplea los términos diferentes y cuando uno ve un libro y ve un libro, de repente cambian, ¿no?, los términos. El cuello, y en cuestiones de conservación preventiva, muchas veces uno lee y te dice, bueno, la pieza se toma del cuello y la base y se traslada, y si uno no ubica estos términos y no se va más o menos familiarizando, a veces no entiendo las lecturas, ¿no? Eso también es muy importante cuando uno va conociendo cada uno de los términos, así como ir conociendo cada uno del tema. En la escultura, la iconografía, ¿no? La iconografía es así como este lenguaje que hablamos, porque es una virgen de Atocha, porque es un, no sé, un minopap, o un santo de astareo, o un... Hay algunos santos que sus elementos... O sea, todos los santos tienen sus elementos iconográficos con los que se reconoce. Cualquier alteración de estos símbolos cambia completamente la adoración del santo. Hay muchos santos en las esculturas que han perdido sus elementos iconográficos y al no tenerlos se desconoce quién es fuerte. Y entonces, obviamente, llega el santero y pone la espada de San Cristóbal, ¿no? O le pone la daga de... No sé, o sea, se van a buscar, este... Ahora sí que nombre al niño, como de lugar, ¿no? La iconografía va desde el color del manto, el tipo de zapato, el tipo de casucha, cómo lleva el cabello, corto, largo, si lleva flor, si lleva libro, si lleva... Todo eso da exactamente el nombre al santo. Y todos esos elementos, cuando se pierden o se pierde uno de ellos, se pierde la lectura del santo. Así como sucede en el retardo, se pierde en el completo la lectura del santo. Así con la cerámica, este, sus elementos conforman la pieza. Te van a decir si se trata de una... un jarro, una olla, un... este... cualquier cosa, ¿no? O sea, va a tener su nombre específico. Este es como un diagrama que se hace, sobre todo se usa mucho en arqueología. A un reconocimiento rápido de nuestras piezas, ¿no? Entonces se cuenta como que partimos del guaje, ¿no? Que es, digamos, la pieza... más completa de la cerámica. De aquí venimos del guaje. Si le quitáramos la pura puntita y la cortáramos hasta aquí, sería un jarrón, ¿no? Cualquier jarrón hasta... un jarrón para flores, ¿no? Esta es la forma genérica, más o menos, de los jarrones. Si va de ahí un poquito más para abajo, quitamos la cabecita completa. Estamos hablando de una olla, ¿no? Más o menos sería la idea. Esta olla puede ser, obviamente, redonda o... bueno, va a cambiar, pero más o menos es la idea. Si nos vamos un poquito más abajo, vamos a tener el tecomate, que son estas así como... si las han visto... que incluso... de semillas, de algunos árboles, se hacen unos tecomates muy bonitos, se policromean y... y se ven muy bonitos en algunas flechas del país. Si de ahí le vamos quitando otra parte más para abajo, está el cajet. El cajet es prácticamente, digamos, como para nosotros el plato de la sopa, ¿no? Es muy común en la cerámica prehispánica el uso del cajet. Si le quitamos la torna a la mitad del cajet, vamos a tener el plato. Esta es una forma muy genérica de poder más o menos ubicar a la cerámica por sus nombres más específicos. Químicos. Biológicos. Estas... las causas... y los efectos... del deterioro... también se dividen así. De igual forma se dividen en físico-químicos... biológicos... y biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que un agente físico... es... aquel que... de alguna forma... va a incidir en el objeto... pero que su... su forma de manifestarse es... como... como por ejemplo... el movimiento... este... que es los temblores, ¿no? los... los... este... los... los sismos... este... hasta los terremotos... ese tipo... es... es un tipo... físico... agente físico... todo aquel... todo aquel... ajá... producto de la mecánica, ¿no? cualquier... agente que sea como... de mecánica... de movimiento, ¿no? son los agentes físicos. Esos agentes químicos... cuáles serían? son estos... que... es... básicamente... los que... van a tener mayor repercusión... en nuestros... en nuestras... este... causas de deterioro. En estos... están... en estos agentes químicos... estarían... la temperatura... la... la humedad... relativa... y... en esta parte... tendríamos... la luz... ¿no? que es un agente... meramente... física... la luz... y... obviamente... los... biológicos... que los biológicos... tienen todo... todo... todo aquello que ver con... la... los seres vivos... en este caso... podrían ser... pues... obviamente... todos los agentes que tenemos... las... las plantas... los animales... los... el... hombre... como el peor agente... lo que tiene la humanidad... aquí... nos ubicamos... todos... nosotros... este es peor... que... todos los demás... porque... nada... si no es broma... este es peor... que todos los... todos... 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 todos los demás... como en la onda... pero... él no estaría en físico... como el vandalismo... y todo eso... esa es la siguiente etapa... no nos confundáis... ah... ahí vamos... estos... no quiere decir... que es su... que sean físicos... o químicos... o biológicos... no quiere decir... que... el efecto... que es para... lo que tú ibas... el efecto sea... físico... químico... biológico... eso no es cierto... o sea... se llaman así... porque... son físicos... y corresponden... a... 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 vamos... a... todo aquello que no... no tiene más que... movimiento... como es la física... ¿no? el movimiento... la... la... la transmisión de la luz... de las de luz... todo es... es meramente física... por eso se llaman agentes... físicos... pero no quiere decir... que su... alteración... o el resultado de... el resultado de... de esto... vaya a ser un resultado físico... o sea... su efecto... en los objetos... nunca va a ser... físico... por eso digo... que aquí también... tenemos... estas mismas... causas de deterioro... y efectos de deterioro... igual los tenemos... como... A... B... y C... A... B... y C... quiere decir... que van a ser... de igual forma... van a tener... un comportamiento... los objetos... dentro... estos agentes de deterioro... dentro de estos agentes de deterioro... obviamente... tenemos... la luz... como les digo... que entraría en la parte delca... los terremotos... este... cualquier movimiento... telúrico... vibraciones... este... por ejemplo... el paso de una carretera... este... sobre una zona arqueológica... produce este... movimiento... ¿no? que no es un temblor... pero si es un movimiento constante... que... que va a estar... repercutiendo... en una zona arqueológica... cuando... una zona arqueológica... pues nunca tuvo este... tipo de camiones... ¿no? cuando uno en su casa... no vive cerca de una... avenida... grande... y pasa un camión... y la casa... no se siente... es que pasó... no tembló... y no... es simplemente el camión... eso mismo... trasládenlo... a una zona arqueológica... donde... de la noche a la mañana... le meten... una carretera... y van a estar pasando... los camiones... diésel... los de transporte... los... los tortos... inmensos... y... ¿no? y ya está... la zona arqueológica... ese es... un... agente de deterioro... un agente de deterioro... químico... es la... es la temperatura... y la humildad... relativa... eso... que quiere decir... son los climas... que existen... que existen... son nuestros climas... las lluvias... este... las... los desiertos... o los climas... secos... áridos... este... todo es lo que... lo que... va... a... hacer... este... agente de deterioro... químico... ¿no? y... pues el biológico... es obviamente... este... los seres vivos... ¿no? ya dijimos... que el más importante... es el hombre... lo que sea... bueno... ahora... estos agentes de deterioro... van a tener... van a tener... una repercusión... directa... sobre... las causas... de deterioro... se van a dar... de igual forma... se van a dividir... como... este... físicos... químicos... y biológicos... ¿por qué? porque... el resultado... que van a dar... es una... es una... un efecto... en el objeto... que va a definir... qué le sucedió al objeto... o sea... cómo va a reaccionar... ante un agente... físico... cómo reaccionaría... nuestro objeto... su causa... y luego... sería ya el producto... de... de... de eso... o sea... causa y efecto... o sea... recibe el agente de deterioro... qué le va a causar... y cuál sería nuestro efecto visual... al... al momento de ver nuestro... nuestro... este efecto... se convierte... en físico... por ejemplo... grietas... de grietas... fisuras... hasta... el rompimiento de un objeto... en sí... el resultado... que nosotros vamos a tener... después de... una... otra cosa... es que el producto... o sea... nuestro objeto... en sí... va a seguir siendo... el material... sin sufrir... ninguna alteración... en cuanto... a lo que se refiere... al... al efecto... químico... aquí sí... el... 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 efecto... va a ser... un proceso... este... de degeneración... de nuestro material... esto... sucede... con los... con los efectos... químicos... ¿no? un resultado... vamos a tener... otro... completamente... eh... por ejemplo... cuando se quema... una pieza... el resultado... es carbón... ¿no? ahí... es... realmente... un deterioro... químico... ya no vamos a tener... nunca más... vamos a tener... una pieza de madera... ¿no? este... la acción... o corrosión... de los metales... el resultado... pudo haber sido... obviamente... un elemento... como... el agua... y la temperatura... que resultó... un agente... deterioro... químico... porque alteró... el metal... y entonces... ya no tenemos... jamás... vamos a poder regresar... a... a... la corrosión... al... al estado... ¿no? al final... que es... la plata... o el cobro... y... este... el biológico... ahora... estos agentes... no quiere decir... que cuando... algunos... actúe... este... generalmente... van a estar en... en... en combinación... pues... o sea... muchos... muchos agentes se deterioran... no actúan... su resultado... no nomás es físico... químico... biológico... sino... es... a veces es de ambos... ¿no? por ejemplo... en un... en un... este... ¿en qué será? en... 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 en una... por ejemplo... en una pieza que pierde una gran cantidad de... de... humedad relativa... ¿no? por ejemplo... un... un cuero... un cuero cuando se reseca... se vuelve muy quebradizo... ¿no? y se... y se... se rompe... ese puede ser un... un deterioro físico... pero... llegas a... a perder... tanto la resistencia y los componentes... intrínsecos del objeto... que en muchas ocasiones... tú puedes ya analizar la piel... y ya cambió su... su composición... porque perdió... tanto... este... los... este... los materiales de... de la piel... que llegan incluso a hacerse hasta... polvo... tierra... y ya es otro elemento completamente diferente... entonces... bueno... a veces se combinan estos... estos... este... tipos de... 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 de efectos... entonces... de los... de los agentes más violentos que tenemos... la causa... el resultado es... por ejemplo... es... la humedad y la temperatura... ¿no? este... digamos que es el agente... más violento y más destructor... al que hay que ponerle mayor atención... que ningún otro... tipo de... 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 agente... porque... por ejemplo... los terremotos... no son controlables... pero de alguna forma... no son sucesos constantes... a los que estén expuestos... las colecciones... este... los agentes biológicos... los insectos... las... los roedores... este... el hombre... constantemente... no van a estar... en contacto... con... con... con las piezas... bueno... el hombre siempre está en contacto... eso lo sacamos aparte... ¿no? ya sé... pero los ratones... los... bichitos... esos... porque... entran por temporadas... hay un proceso... de... de... por ejemplo... la carcoma... ¿no? la carcoma... pues cuando es pupa... este... esta huevito... se vuelve pupa... y empieza a alimentarse... come la madera... ya se vuelve... adulto... le salen las alitas... y se va... y deja los huevecitos... pero hay un proceso... cuando ya... cuando es... adulto... que ya no come madera... ese... ahí se detiene... ese proceso de deterioro... así... de aquí... a que vuelva a madurar... el huevito... ¿no? y la pupa... y vuelve a comer... ¿no? ese es el proceso... de alguna forma... es... son... son... como agentes... más... descontrolables... dentro de los... de los... de los... pero la humedad... desgraciadamente... es un... es... es algo... que el... el objeto... nunca va a poder dejar... todos los días... va a estar en contacto... con más... o menos humedad... toda la vida... y esta... combinada... con la... con la... con la... relativa del medio ambiente... produce... siempre... una mayor... o menor... alteración... en los objetos... este cuadro... lo que quiere decir es... si... a una humedad... una humedad... este... baja... que es la sequedad... por ejemplo... una falta de humedad... que puede existir... en los desiertos... o en las zonas áridas... de cualquier país... los efectos... que vamos a empezar... a... a... a observar... en los... en las conexiones... es... el interior... como... resequedad... en nuestros objetos... la pérdida... de la humedad... que los vuelve... finalmente... quebradizos... este... los... en... capas... pictóricas... les... aumenta... la... las... craqueladuras... por esta resequedad... tan violenta... que llegan a tener... los materiales... se llegan... como... como... a... a encoger... y en maderas... y de una... con una gran pérdida... de humedad relativa... en cualquier objeto... este... objeto va a tender... a... como... a... a hacerse más chiquito... si tiene una capa pictórica... de repente se va a quedar... una capa pictórica volando... y el objeto de madera... que va a perder mayor humedad... que la capa pictórica... se va a empezar a desprender... de... de nuestro... del soporte... en textiles... igual... el textil... a una... sequedad... por ejemplo... como... la... la seda... la seda... ahora... la humedad no trabaja sola... eso también es importante... o sea... la humedad por sí sola... no es un agente... generalmente solo... siempre va a acompañar... la humedad... de la temperatura... o de la... este... o de la... luz... ¿no? o sea... eso va a ser un proceso... más... más rápido... de... de... generativo... ¿no? esto como que... le va a sumar... cuando tenemos... por ejemplo... los cambios... o sea... ni siquiera... bueno... ni siquiera es... todo el tiempo... muy húmedo... o todo el tiempo... muy seco... en estos cambios... a los que yo me estaba... re... que... que... no... lo que yo me... creo... es la... Gracias.